Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una cabaña de un árbol tenemos The Monster Squad, film dirigido por Fred Decker y protagonizada por Andrew Grower, Robbie Kiger, Stephen Mutch y Duncan Rager entre algunos otros. Con una duración de 82 minutos, del género terror, aventura y comedia, fue estrenada en 1987. La película comienza en 1887 con la tumba de Drácula siendo asaltada por Van Helsing. Van Helsing elimina un par de vampiros y luego trae a una virgen para leer un conjuro, mientras intentan pronunciar un encantamiento frente a una joya brillante. Se abre un portal a otra dimensión y se los traga. Luego la película se traslada a Los Ángeles, en 1987. Sean y Patrick son dos chavales de 12 años. Tienen un problema con su director por dibujar monstruos durante la clase de ciencias. Ellos forman parte de un club, el Club del Monstruo. Un grupo de niños que se reúnen en la casa del árbol y discuten sobre monstruos. Mientras tanto, el Cebao, también conocido como Horace, es intimidado por dos niños, Derek y E.J. Afortunadamente, un niño un poco mayor llamado Rudy llega y le salva el día. Horace les pregunta a Patrick y Sean si Rudy puede unirse al Club del Monstruo. Acuerdan dejar que Rudy se una si pasa la prueba del monstruo, que consiste en conocer hechos sobre monstruos, por supuesto. Mientras tanto, un avión que transporta ataúdes se ve interrumpido por algunos ruidos en la parte posterior. Drácula, en forma de murciélago, se ha guardado a bordo. Toma una caja que lleva el monstruo de Frankenstein fuera del avión y aterriza en un pantano. Los monstruos no existen. Eso no lo sabemos, señor. Los individuos que llevan muertos dos mil años no se levantan y se marchan por sí solos. Pero cuando empiezan a suceder cosas raras en el pueblo. Hay un monstruo en mi armario. Ir a ese monstruo, está asustado. ¿Qué sucede? Formas de matar a un hombre lobo. ¿Una bala de plata? El padre de Sean, Del, es policía y su matrimonio sufre las necesidades de su trabajo. Del es llamado a trabajar en lugar de ir a terapia de pareja porque un hombre llega a comisaría alegando ser un hombre lobo. Y claro, Del le dice a su mujer, oye cariño, mira, que no puedo ir a terapia porque, claro, tenemos a un hombre lobo en comisaría. Y claro, eso es más importante que un loco diga que es un hombre lobo a que nosotros vayamos a terapia de pareja. ¿Sabes, verdad? La cosa es que en este caso es cierta y el hombre quiere ser encerrado. Al otro lado de la ciudad, en un museo, una momia de dos mil años salió de su exhibición. La momia, Drácula y el hombre lobo se encuentran en el pantano fuera del agua. El monstruo del pantano levanta el ataúd con el monstruo de Frankenstein dentro y Drácula lo revive. Eso sí, con una jodida antena. Hostia, no llega a caer el rayo y se va a tomar por culo la película. Bueno, Sean ve que recibió un mensaje de un señor llamado Alucard buscando el libro de Van Helsing. Ellos juegan con el nombre y establecen la conexión de que las letras, cuando se reconfiguran, deletrean Drácula. Cuando Sean escucha, los eventos de la noche de su padre convoca a una reunión con sus amigos y forman el escuadrón del monstruo para tratar de detener a los monstruos antes de que muera más gente. Drácula y los monstruos quieren obtener el diario de Van Helsing de los niños a toda costa y los niños necesitan emparejarse con un anciano alemán para derrotar a los monstruos y, cómo no, con la ayuda de la hermana pequeña de Sean. Phoebe se junta a ellos y con ella va Frankie, o sea, el monstruo de Frankenstein, que se une a la pandilla. Por cierto, nunca vi a un vampiro luchar con dinamita, tirar rayos láser y partir brazos en vez de morder. Hasta ver este film, claro. Luego tenemos a tres vampiresas de punta en blanco, que son más lentas que un pingüino tejiendo una bufanda. The Monster Squad o una pandilla alucinante es una película de culto, muy entretenida con una historia divertida que entrelaza la aventura, la comedia oscura y el horror. Esta película también es un homenaje a los monstruos universales. Hay un momento conmovedor cuando el tipo alemán aterrador les dice a los niños que tiene experiencia con monstruos y vemos un número de campos de concentración en su brazo. Esta sí que es un héroe. Habiendo crecido siendo un niño de las locuras de los 80, me encanta casi cualquier mierda de esa época, incluso si no es por otra razón que ahora burlarse de eso. Monster Squad no es diferente. Me encantó esta película cuando salió y la vi una y otra vez. Hace unos días decidí verla nuevamente y bueno, todavía me encantan. Aunque, claro, fue mucho más cursi de lo que esperaba, pero aún así es muy divertida. Ahora algunas curiosidades. Mary Allen Trainor, la madre de Sean en esta película, ya hizo de madre de Sean Astin y Josh Brolin en otra película también muy conocida en 1985, la de los Goonies. Y claro, madre no hay más que dos, ¿verdad? El director Fred Decker, director de este film, se basó en una serie del año 1922 en blanco y negro. También el actor que interpreta al monstruo de Frankenstein es Tom Noonan, y es el mismo que interpreta al asesino del hacha en el último Gran Heure, película guionizada por el mismo guionista que The Monster Squad. Bueno, no hay amuleto. Vámonos. Oye, tenemos dos consuelos. Número uno, Frankenstein está de nuestro lado. Y número dos, mi padre es policía. Si se meten con nosotros, les dará una patada en el culo. En este film hay una escena en el tejado de la casa del protagonista, The Sean, que está mirando una película al aire libre. Y la película es Viernes 13, parte 12. Una pequeña broma de los guionistas, ya que en esa época solo había seis partes. El niño protagonista de la película en esta escena lleva una camisa roja que pone Stephen King Rules, un claro homenaje a uno de los mejores escritores del género de todos los tiempos. También, en esta misma película, el Drácula de este film lleva un anillo. Ese mismo anillo lo llevó Bela Lugosi como vampiro en Drácula de 1931. Mi valoración de Monster Squad es de un 6 sobre 10. Para mí, esta película tendría un 10 en valoración sentimental o nostálgico, pero también entiendo que no puede ser así. The Monster Squad tiene un gran diálogo y escenas realmente entretenidas. Además, tiene todos los monstruos clásicos que realmente hacen que valga la pena ver esta película. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que le guste cualquier cosa de los 80 o simplemente le gusten las películas simples y divertidas para ver esto. Realmente vale la pena. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.